Bueno, por otro lado, Patti Chapoy dijo, Patti dijo que las peores entrevistas que ha hecho en su vida, las peores entrevistas que ha hecho en su vida han sido dos. Una de Marco Antonio Solís, el Buki, y otra fue una con Paulina Rubio. Según dice Patti, realmente fueron entrevistas totalmente insignificantes, o sea, nunca hubo nada importante, no hubo una declaración que valiera la pena, como que la tiraban a Lucas, así como de, ay, ay, pues, ay, no, pues qué bonito está el cielo, no, y qué bonito está todo, y qué bonito todo, y ya, y ya, y ya no decía nada. Entonces dice que luego en su canal de YouTube va a transmitir esas entrevistas, este, y pues como ven, Lili Espinosa, gracias Lili, mira, Lili dice, sí, Alex, ríete, la chispa, la chispa del programa, tu bonita forma de, de narrar y tu buen humor, no hagas caso, no cambies, tú eres respetuoso y coherente, muchas gracias. No, yo, ¿cómo crees que me voy a dejar de reír? Imagínense que me voy a dejar de reír, ya no me voy a reír, no, pues no, no. Y si la gente supiera que soy triplemente sarcástico fuera de, me contengo, me contengo porque la gente se asusta, este, soy triplemente más sarcástico en mi vida diaria, no le veo nada de malo, la vida no es tan en serio, o sea, si empezamos a tomarnos la vida muy en serio, que flojera, ay no, ay no, diría, ay ya wey, ya, ya wey, ya, no te la tomes tan en serio, no, este.